Señores, esto es un momento histórico entre Estados Unidos y Cuba, después de 54 años pues se reabre la embajada de los Estados Unidos, vimos cómo se hizo la bandera, los comentarios, el discurso de Kerry, pero las personas que vieron esto de primera mano, cuál es su opinión, cómo está el pueblo cubano, cómo se siente, o por lo menos lo que se pudo ver en La Habana, nos acompaña Itamar Martínez que durante el fin de semana pues estuvo precisamente en ese recorrido en La Habana, Itamar muchas gracias, de primera mano, decidiste, fuiste con el abogado José Toledo, decidieron ir, qué es lo que se pudo sentir allá, yo quiero que me hables, o sea, qué es lo que ustedes vieron. Bueno mira, hay mucha esperanza, hay mucha, el pueblo cubano está deseoso de un cambio y una de las cosas que vimos fue el excitement, el deseo ese del cubano, la alegría, la alegría de bueno, por lo menos tenemos una esperanza. Una de las cosas que ha ayudado mucho al pueblo cubano, especialmente en este último año, es el turismo nuevo de nuevos americanos, por ejemplo, en el vuelo que nosotros fuimos estaba lleno de americanos y el cubano por lo menos eso ya le ha traído un poco de alivio a la situación económica que están viviendo. Pero espérate una cuestión, si a lo mejor los americanos no iban directamente, pero viajaban por terceros países y segundo, lo que es el turismo de países como España, Italia, pues eso lleva muchísimos años, o sea, no es que no ha recibido ningún ingreso de turismo, que ahora se puede ir directamente a los Estados Unidos, pero el que tenía el dinero y las ganas de ir, viajaba por un tercer país o pedía. Y los cubanos que están aquí, los cubanos americanos, pues obviamente han sido básicos para la manutención de Cuba. Esa isla sigue flotando por los miles de millones de dólares que enviaron los cubanos americanos, los residentes. Entonces no es que esto les abre a ellos, no, ahora van directamente. Lo que se ha hecho es un poco más fácil. Eso mismo yo hablé con uno de los meseros que trabajó en uno de los hoteles a donde me quedé, y yo le dije, pero si ustedes han tenido europeos viniendo a diario. El europeo no ha agarrado. Eso fue lo mismo que nos dijo, mira, desde que los americanos en realidad empezaron a venir, como han venido este año, nuestras propinas han subido 10 veces. ¿Por qué? Porque el americano está acostumbrado a la propina. En Europa, uno, que son un poquito más agarrados al dinero. Y segundo, que cuando tú pagas en Europa, esto fue lo que me han dicho, cuando tú pagas en Europa, el precio del pago en el restaurante ya incluye la propina. O sea que el europeo no está muy acostumbrado a pagar extra. O sea que eso ha ayudado mucho a los cubanos. Mi primo, por ejemplo, él tiene un Chevy del 56 y trabaja de taxista. El Chevy está registrado con el gobierno y él mueve a los turistas. Mueve al cubano, mueve al turista, a quien sea. Y entonces él me dice, mira, Itamar, sí, ha subido muchísimo. Yo estoy ahora haciendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque el americano... De unos meses para acá. De unos meses para acá. ¿Qué viste? Ustedes pusieron un video de una fiesta inmensa que se hizo en La Habana. Sí. ¿Qué decía la gente en ese momento allá? Ahora sí vamos a poder ganar lo que gana un americano. Ellos tienen esperanza de que cuando ganen, van a ganar como los que viven de este lado del lago. Pero ellos saben que cuando se gana también tienen que pagar impuestos. Se les ha hablado de que una cosa conlleva a la otra. Tienen ellos claro que hay muchas probabilidades de que Estados Unidos también cambie la política con la cual se admite a los cubanos aquí. Sí. Eso es una de las conversaciones que sí se escuchan allá. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con los muchos que están en planes de deportación porque cometieron crímenes acá en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a suceder? Nadie sabe. En realidad, hay esperanza, pero nadie sabe qué es lo que va a suceder. Y muchas de las conversaciones... Sí, todos son especulaciones. Todos son especulaciones. Y muchos de los cubanos con que mismo uno hablaba, por ejemplo, cuando nosotros estábamos ahí parados enfrente a la embajada, muchos estaban diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Un señor, me recuerdo que una emisora de España lo estaba entrevistando. Y él estaba diciendo, mira, vamos a hablar claro. Yo tengo 65 años. Yo espero que esto sea algún tipo de mejora. Pero si va a pasar algo, que pase bien rápido porque yo ya estoy a punto de... Así mismo lo dijo. Yo ya estoy mayor de edad y yo quisiera ver una mejoría para nuestro pueblo lo más antes posible. Como te digo, en sentido general, sí hay la esperanza y hay la alegría de que ahora ellos están viendo más flujo de dinero en el país. ¿Vieron ustedes que estuvieron allí? ¿Vieron algún tipo de represión? ¿Cómo los trataron cuando entraron en el aeropuerto? ¿Fueron bien tratados? Bueno, mira, una de las cosas, y esto es algo que yo he estado varias veces en Cuba. Este es mi cuarto viaje en el último año. Ajá. Y una de las cosas que yo siempre he visto cada vez que voy es el turismo, que es lo que mantiene la isla, hablándolo claro, es súper muy respetado. Yo nunca en ningún momento me he sentido ningún tipo de opresión o ningún tipo de temor hasta mismo. A las 2, a las 3, a las 4 de la mañana camino por toda La Habana y no hay problema. Claro está, siempre hay que tener cuidado de dónde uno va a ir y como todo lugar. Pero el cubano protege mucho al turista por eso. Y por último, te voy con esto. Los grupos de disidencia cubana aquí en los Estados Unidos pues han informado que la represión se ha hecho más fuerte. ¿Ustedes allí vieron algo al respecto? ¿Se enteraron de algo? ¿O las noticias no corren? Sí, corren. Sí, corren. Y eso es algo. ¿Y llegaste a escuchar en algún momento? Mira, atacaron a las damas de blanco o callaron o apresaron o limitaron a un grupo. No, lo que, no, esa noticia no se corrió. Eso no se llega. Lo que sí, yo soy muy chismoso y yo pregunto. Y entonces a taxistas, a dos taxistas diferentes le preguntan, hey, ¿ustedes han escuchado esto? Y dicen, sí, esta es la manera que el cubano, y soy el mensajero solamente, esta es la manera que el cubano, y no solamente de uno, sino de varios, que ellos ven a esos grupos de disidentes. Ellos los ven como básicamente empleados de los Estados Unidos. Eso es la, no sé si es el lavado de cerebro que le han dado. Ahora vamos a ser amigos, porque ellos adoran a los Estados Unidos, y si eres empleado de los Estados Unidos, somos amigos, ¿no? Sí, claro. ¿Y ahora no se cambia un poco la forma de ver? Espero que cambie, pero la manera que ellos ven a esas demostraciones dentro del país es, ah, no, esas personas están mantenidas por fundaciones de los Estados Unidos, y esas fundaciones les pagan a ellos porque hagan la bulla esa que hacen. Y porque los surren. Y porque los, ya, exacto. Bueno, Itamar, pues muchísimas gracias, qué bueno que podamos compartir con gente que estuvo allá, que vio de primera mano, esto es algo que queda para la posteridad. Estudiste en lo que es historia, un acto de ayer, historia del mañana. Así mismo fue, gracias a ti.